Oye, tú eres de Tomé, tengo entendido. Sí, de Tomé. ¿Qué pasa cuando un joven de ahí dice, no, yo quiero ser actor y tú sabes que tienes que mirar para la capital, por lógica? ¿Cómo lo toma la familia eso? Bueno, hay una historia, digamos, muy concreta de eso, que es que yo estudié ingeniería civil en química primero en la Universidad de Concepción. Ya. Ah, pero era muy ária en esa época la universidad, era el año 78, había sido devastada por la dictadura porque uno fue una universidad muy combativa, entonces, por lo tanto, era absolutamente ário el paisaje humano que había en la cotidiana. Y a mí eso en realidad me hizo repensar si quería estar seis años ahí estudiando, pasaron tres meses y conocí a tres personas, una persona por mes, imagínate, éramos sesenta ingeniería mecánica, sesenta ingeniería civil en química, tres matemáticas, una química, una física, solamente una química de las que, para llegar a las que me interesaban a mí, que iba a ser tercer año. Entonces decidí replantearme la carrera de mi vida y le conté a mi mamá y le dije que, por supuesto, le conté a la mamá primero. Claro. Va cercano. Claro, ganando ahí un apoyo. Y le dije a mi madre que no quería seguir estudiando y ella me dijo qué iba a hacer. Entonces yo le dije, no sé, que quería pensar algo en el área humanista o en el área artística, pero que yo pensaba que quería estudiar teatro. Y ella me dijo, bueno, tiene que contarle a su papá. Esta misma anécdota que estoy contando aquí me tocó contarla, y te digo, porque se relaciona finalmente en el teatro egipcio en Los Ángeles, en un festival de cine, con la primera película que yo hice, que fue Campominado. Bueno, me llamaron al escenario y la gente hacía preguntas. Estaba ahí como moderador, el director del festival, que es un actor muy connotado, latino, digamos, norteamericano, Edward James Olmos, y recogía las preguntas del público. Y Gustavo Gretz Marino, que tú lo conoces, el director de Yo Hacía en Peso, bueno, y otras cosas más, estaba entre el público y perniciosamente me hizo la pregunta, y me dijo, ¿qué se siente esto de estrenar tu primera película aquí en Hollywood, en el teatro egipcio? Tuve una persona que viene de la provincia de Chile, de Tomé. Y yo me vi en peligro y yo dije, le voy a contestar, y le voy a decir, bueno, salir, y en realidad la ciudad y la provincia es lo mismo, y la cuna del cine, qué sé yo. Y algo me hizo un clic en la cabeza, y es que yo empiezo a contar esta misma cosa que te estoy contando a ti, de dónde, de qué había estudiado antes. Ah, muy natural, muy natural. Claro, de qué había estudiado antes y todo. Entonces, bueno, retomo, digamos, esta misma cosa que te digo, que conté allá a ese público, y le dije a mi mamá, yo me encargo de mi papá. Entonces elegí un momento en que mi papá estuviera un poco más vulnerable, que el momento de la noche, que estuviera en la cama, que estuviera en procesión horizontal. Y yo, claro. Entonces le fui a contar desde la puerta, y le dije, papá, no voy a seguir estudiando ingeniería. Decidí que no me gusta. Mi papá estaba de espalda mirando al techo. Entonces, gira la cabeza hacia mí, y le dije, ¡ah, ya, ya! Y le dije, ya, me dijo, ¿y qué va a hacer? Yo le dije, me voy a ir a Santiago a estudiar teatro. Y él me mira y me dice, ¿como John Wayne? Y yo le dije, sí, como John Wayne. Y dije, me salvé. ¿Cachai? Yo pensé que había, en el fondo, que mi papá era muy entusiasta de las películas, y sobre todo las películas de vaquero y todo eso. Y veía mucho cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!